Hola, hola mi gente, bienvenidos a otro nuevo video Miren, ¿qué hace mami? ¿Qué? Armando la máquina Bienvenida mi gente A otro nuevo video, por aquí vamos A preparar otra Otra nueva receta Porque no la hemos preparado una vez nosotros Sí, a ver cómo nos sale ¿Cómo le sale a mi mami? No, si ella me va a ayudar Y vamos a contratar Un camarógrafo Y usted me va a ayudar Miren cómo tengo aquí Tengo tres ollas Una olla tienes Así es de que vamos a echar Unos huevitos aquí Y vamos a mandar a Saúlito que vaya Este A Empatirlos Por allá Vamos a echar Cuatro No más Cuatro No nos va a caer más Vaya Saúlito Ya ves el lado De la orejita agarra No va a ser Que es el esafe La baja del diói Porque andaba buscando La baja del diói Sí, sí La baja del diói Y yo solo Y le digo yo ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! Mírenme Los amigos no se vieron lo que tengo en la mano Se ha dejado caer un outfit grandote Sí, quiero ver la calzoneta Se acaba de bañar el viejón Miren Se acaba de bañar Y ya se ha puesto una Sí Se ha puesto una ¿Qué te pasó ahí? ¿Por qué será? Uy, la va a botar Miren, ahí está el juego Allí es donde va a ser Una cosa Aquí otra Y aquí tiene un pedazo de repollo Aquí Otra cosa Aquí tenemos otra cosita No hombre Vamos a A sacar Quiero sacarlas A mí me necesito Tengo un pedazo de repollo Algo grandecita No me pequeñe ¿Qué le pasó, hijo? Él es el loco ¿Qué le pasó? ¿Sau? ¿Se le está arruinando, pues? No No La batidora De mi mami Cuando la vea Que lo estamos ocupando Ay, mami Cuando quiera que le preste la La licuadora, dígame No, la batidora La batidora Cuando quiera que le preste la batidora Ahí me dice, mami Te tengo una por ahí Sí Qué bella Qué bella Que me la prestó Sí Y le digo yo Aquí, déjenmela ahorita, mami Y le digo yo Para Cuando No era más finito, mami ¿Ah? No era más finito, no Cuando haga algo Yo le digo yo Aquí, déjenmela Le digo yo Sí Y cuando quiera ocuparla Ahí me dice Qué chivo Qué chivo Así va Miren Grande Para que ir Ahora Sí Grandes Sí Pero También se puede hacer Con esto Creo que es muy grande Lo que se dio Eso creo yo Y miren que ya se está poniendo oscuro otra vez Bien fuerte estaba el sol Sí Sí Así pasó ayer Estaba bien fuerte el sol Cuando lo fuimos Que lo vamos a bañar al río Y ya Nosotros que llegamos a la casa de mi mami Y el aguaje Y el aguaje que se vino Y el aguaje que se viene Ajá Y ahora como que está Lo mismo que va a llover a la misma hora, creo Así que pues Vamos a poner A calentar una cacerola Atención ¿Ah? Ya tuve la intención De ponerla al juego Pero no mejor No Da lástima va Aunque yo después No lo hago de atrás Pero Sí Porque no se molestan Solo por uno Ajá Mejor la viejita Ajá Sí Aquí nos puso Sí ¿Ya? Quiero ver si me puedo socar Aquí Porque miren Como tú son muy buenas Sí Está toda flojo Sí Pero yo aquí No soco Miren Tiene un tornillito Ajá No le digo pues No te salió Un negrito aquí Bien Ya lo soco Mira Dani Así te voy a socar los tornillos A vos cuando te hablo A mí no va A poder mami Aunque intente socármelos No Mire Ya sé como Socarle los tornillos A ustedes A Saúl sí Tal vez ¿También a la Dani va hijo? Sí ¿Por qué no? No Bueno ya vieron Que ahí Saúlito Miren Vamos a batir el huevito Pero ya lo vamos a mandar Otra vez Porque afro Vamos a ocupar más Sí Se va a ocupar bastante huevo Miren cómo está haciendo Ya le he hecho huevo Ay pero me falta todo Y ahora El repollo Y ya van a ver Lo que está acá Que también se lo va a echar Un nombre Yo Va que nunca habíamos hecho de esto Más No Así que es primera vez Que vamos a probar Estas tortas así Y lo he probado Solo mi mami me contó Ajá Mi mami me dijo Que Sí Que podía hacer así Que hiciera esta receta Y es de que allí Mi mami me dio esta receta Ajá Hacelas me dijo Miren qué ricas quedan Pero Yo allí le voy a agregar Otro Otra cosita Ya después que las haga Ya van a ver Miren Y le vamos a echar Queso chiclado Y le vamos a echar Queso Y después viene Para que me vaya A batir más huevita Vamos a ver Vamos a ver Cómo sale A ver Quizás muy bronco Los de gela Sí Así digo Vamos a pegar Esta picadita Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos queda Ahí van Ahí quedó la primer torta Se ve que va a quedar bien Mami Se ve que van a quedar Bien Hechitas Ajá Bueno Vamos a pegarle otro Una mamita más Ya Vino Ya vimos Él andaba peinándose Mejor que lo vamos a cortar Fíjate No Bien No Para siempre No Entonces Entonces No quieres Deja de crecer Ajá Yo te lo Yo te voy a tomar Una foto así Como te lo peinas Ahora Y te lo voy a enseñar Cuando ya estés grande Ajá Para ver Qué vas a decir Vos Que cómo te peinabas Aquí te vas a ver En estos videos Ajá Cuando estés grande Y vas a decir Y yo por qué Me peinaba Así Qué feo Jajajajaj No Mentira Baby Se mira bonito Ahora que así Se mira bonito Ajá Ay Este Teo Yo me voy a cortar En la cama Porque me doli De al pie Ah Se me doli El pie Cuando lo estiro Sí Ajá Como el elástico Por eso Elástico Bueno miren Me está haciendo Lo más picadito Para Yo sé Qué es eso Qué es Lechuga No Re Poño Ajá Lechuga Rechiquen Y entonces Qué es la lechuga La lechuga Es la otra La coloche Sí La coloche Así que Lo vamos a ir despidiendo De este video Mi gente Ahí saluditos Para todos Y muchas bendiciones Gracias por acompañarnos Y los vemos En un próximo No se Pierda Los próximos Saluditos Así es Saludos 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 Saludos